Bienvenidos a nuestro canal histórico del Festival de Viña del Mar, una plataforma dispuesta para todos nuestros seguidores, todos los fanáticos de la música, de grandes artistas que han pisado el escenario de la Quinta Vergara. Nos invitamos a que se sigan suscribiendo porque ya estamos llegando al millón de suscriptores. Miren nada más ni nada menos lo que tengo en mis manos, la gaviota de Platino aquí en el Salón VIP de la Municipalidad de Viña del Mar en la Quinta Vergara. Esperamos que se conecten con nosotros, que inviten a sus amigos, que se suscriban a nuestro canal. Como les digo, tenemos que llegar al millón de suscriptores y nos queda muy poquito porque ya estamos superando los 800.000. Esta plataforma dispuesta con todos los archivos históricos, todos los videos de grandes artistas que han pisado el escenario de la Quinta Vergara en los 58 años de festival y un lugar donde también pueden comentar, pedir, proponer para lo que se viene en la edición número 59, Viña 2018. Todo esto con el hashtag Viña 2018. Así de fácil conversamos, comentamos y nos preparamos para disfrutar de un nuevo festival con nuevos artistas en Viña del Mar. Nos esperamos en nuestro canal histórico del Festival de la Canción de Viña del Mar. ¡Gracias!